¿Qué es la escuela femenina de fútbol femenino? Las edades comprendidas para esta escuela de fútbol son desde los 9 hasta los 16 años y tenemos una emprendedora de nacionalidad americana, la profesora Emily Cole, quien fue además jugadora de la liga americana de la MLS, entonces creemos nosotros que con el bagaje de conocimientos que ella tiene, con la experiencia que ella tiene, obviamente vamos a salir fortalecidos en la conducción a nuestras muchachas. Adicionalmente a ello, no es únicamente el hecho de que los jóvenes, de que las chicas se formen en el ámbito deportivo, sino también pueden aprender algo de inglés. Al día un año. El equipo central y estos son sus valores, principios humanistas característicos siempre de nuestra institución. Bueno, ahorita por el momento ya se deben encontrar practicando, entrenando a las muchachas. ¿Cómo se va a tener encuentros con otras escuelas de fútbol, con otros equipos? Sí, esa es la idea, estamos entrenando todos los días lunes a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de aquí de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Vamos a seguir desarrollando, conformando un muy buen equipo femenino. La idea es darle de cerroce esa performance deportiva a nivel nacional y por qué no internacional. Es la idea de salir siempre adelante con nuestra institución. Esperemos tener una muy buena acogida, que vengan las chicas a quienes les gusta el deporte, a quienes les gusta específicamente el fútbol, que formen parte de nuestra institución y lograr armar un equipo competitivo para que puedan enfrentarse en diferentes campeonatos femeninos. Bueno, por otro lado, ¿hasta qué categorías están abiertas las instituciones? Están las muchachas participando en edades comprendidas entre los 9 hasta los 16 años, es decir, la sub-10, la sub-12, la sub-14 y la sub-16. Tenemos hasta el momento alrededor de unas 20 muchachas que están entrenando. A los socios del club, a los diferentes padres de familia, que obviamente puedan confiar en nosotros en una institución miseria, para que sus niñas, para que sus adolescentes puedan concluir hasta nuestras instalaciones y nosotros las formamos en el ámbito deportivo y también en el ámbito humanístico. En la parte final, felicitándoles por esta gran iniciativa. Y también hacer la invitación a la ciudadanía y a las chicas, a las mujeresitas que vengan a ser parte de acá de esta escuela de fútbol. ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Dónde son las instituciones? Si es que quieren venir a acudir acá a la universidad. Muchísimas gracias por sus palabras. Realmente nosotros siempre hemos estado trabajando. Nuestro interés siempre ha sido darle mejores días al fútbol profesional de la provincia de Cotopaxi. Ahora estamos trabajando en el tema femenino. Las instituciones se las puede realizar en la ciudad de Cotopaxi, ubicadas en el primer piso del bloque académico B, aquí en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y el costo es de 19 dólares mensuales. Y como les decía, los muchachos pueden entrenar los días de la provincia de las 3 de la tarde en los predios universitarios.